¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! De esos cielos veraneros se reúnen las parejas para el azar cachaleros, compañeros, tus caminos y el grito del cabrecero. Y el grito del cabrecero, el relincho del caballo y el pitario y el torofiero. Y el pitario y el torofiero, el canto del socelito y el alcarabán playero, el buhir de la vaca y el canto del cabrecero. ¡Gracias!